Bueno, muy buenas de nuevo. Vídeo por la tarde, el que había prometido sobre el tema de la campaña que se ha iniciado ya para salvar al FC Barcelona. Visto que no son capaces de empatar esto de ninguna manera, pues han pasado a la acción y lo que han hecho es lo que haríamos cualquiera de nosotros, usar los medios más potentes que tenemos a nuestro alcance para, si no, empatar, por lo menos salir lo más airosos posible de esta situación. Vamos a explicar en este vídeo cómo esto no es casual, cómo, desde luego, es como si fuera una campaña de publicidad, podemos llamarlo así, llevada a cabo por especialistas. La Porta ya es, de por sí, un mago para estas cosas, sabéis que yo no canso de decirme que es el feriante mayor del reino. La Porta es un feriante en el siglo XVIII, subido en un carromato, en una feria, con un montón de gente alrededor, vendiendo frascos del bálsamo de Fiera Brás. Pues eso es lo que es La Porta. Y evidentemente, pues está rodeado de gente que está en las mismas que él. Habrá conseguido que le hagan una campaña, igual que hicieron para llegar a la presidencia, con las pancartas y demás, porque todo lo que hace, aunque es muy ocurrente, precisamente por eso choca y tiene éxito, digamos, pues esta vez ha hecho lo mismo con esto del malivismo sociológico, que estoy casi seguro que, aunque él es muy bueno y muy ocurrente, no es cosa de él. Y os voy a demostrar cómo hay una contraatenación de hechos que así lo demuestran. Dentro vídeo. Vamos allá. Ayer veíamos a La Porta, en la Asamblea del Barça, hacer lo que mejor hace dos cosas. La puesta en escena y después mentir, literalmente. Le lleva mintiendo a los socios del Barça mucho tiempo, pero bueno, el socio del Barça sí lo admite de buen grado y le está bien merecido pues aquello que le pase, ¿no? Bueno, hemos visto cómo... Es que de verdad, el que no vea que esto es una campaña orquestada no tiene ni idea de cómo funciona. Primero La Porta, después el FC Barcelona y los tiempos de la posverdad que es en los que vivimos hoy en día. Como os contaba en la entradilla, esto está orquestado, sin duda, tanto el lema como todo lo que sigue a ese lema, y bueno, lo vamos a contemplar ahora. Otra frase muy ocurrente y que él vende para los suyos y que sabe que va a ser portada porque es lo que hace buscar titulares continuamente es, tengo malas noticias para el madridismo sociológico. Yo, verdad, me hace gracia porque... Me hace gracia porque lo estoy viendo y veo a dónde va y lo que está construyendo y en algún momento me dio hasta pena la... No sé si candidez, los infantiles que pueden llegar a ser algunos barcelonistas, no los más veteranos, que a esos no los engaña. Y además trata de callarlos, lo vamos a ver ahora. Pero los más jóvenes. Pero ahora ya no me da nada. Me parto de risa y veo cómo vende su mercancía averiada para esa gente y me parece muy bien, lo tienen merecido y ojalá, lo que pasa que no sé cómo acabará todo esto, no va a haber problemas judiciales para la Porta ni nada de eso, simplemente hay una sanción, una multa, quedará manchado el Barça para siempre y haya sentencia o no, eso ya es inevitable. Para todo aquel que no sea barcelonista, la sentencia ya está. Pero quiero decir, no va a tener ningún problema grave, me imagino, pero va a quedar, va a quedar. Y ojalá, aunque pase todo esto y salgan de estos trasquilados y demás, ojalá siga la puerta en el cargo, porque de la manera que es y sobre todo cómo se conduce en su vida en los últimos años, como decía mi querido ya fallecido y que recuerdo muchas veces Gómez, pintado, bueno para el Madrid. Dice que ha regalado las cuentas, que no le ha costado nada a los socios, que coño le va a costar a los socios, es lo que faltaba, que los desmanes del club lo tuvieran que pagar los socios, ¿a cuánto saldría una derrama para pagar el desfase de los más de 3.000 millones que tenéis de deuda ya? Así. ¿Entendéis? Y hay gente que aplaude eso y no se ha parado a echar las cuentas, es increíble. Después presento unas cuentas ficticias, porque los que seguís mi canal habéis visto que hemos repasado esas cuentas amparándonos en los datos de Héctor Moedano y veis cómo van metiendo cosas que son, que tienen que pagar, deuda que tienen o que adquieren y producto que tienen que pagar, lo van metiendo en sus cuentas como activo, así normal que te salgan 300 y pico millones de euros de beneficio, como tú dices, y has metido 800 con calzador ahí. Hay que seguir su línea, esa es su línea, y esto, repito, lo han orquestado gente profesional de esto. El que dice o el que discute que la deuda no es la que dice y quiere decir la verdad, como Jaume Jopis, el cual, recuerdo, sabe muy bien cuáles son las cuentas del Barça, porque estuvo dentro del Barça con el tema de Spice Barça, es que todo le ponen Barça, Spice Barça, perdonad que sea repetitivo, pero son así, no les da para más. Entonces, sabe perfectamente cómo son las cuentas. De hecho, se fue del Barça porque dijo que esto era insostenible y lo que estaba haciendo Laporta llevaba al Barcelona al precipicio, así como lo ha dicho Minguella, que es un tío que os puede gustar más o menos, pero parece bastante serio, aunque son sus chuchanchullos con el tema de la representación en su momento. En fin, pero para mí es un tío gracioso y es un tío bastante serio y es un tío de los que yo, del Barça, respeto, sinceramente. También dice lo mismo que Jopis, lleva criticando toda esta gestión, no solo de Laporta, sino la del Barça en los últimos años. Esos tíos hay que callarlos, sea como sea. Fijaros aquí, en Rik Masip, cómo le corta de lleno al bueno de Jopis, que está diciendo, oye, cómo vamos a devolver la deuda de más de 3.000 millones. Aunque Jopis ya ha dicho en algún programa que posiblemente se acerque más a los 4.000 que a los 3.500. Y cuando quiere expresar una pregunta como socio, socio compromisario, un socio importante, nombra Minguella incluso allí, un tío que ha trabajado y ha estado a cargo de cosas importantes en el Barça, le cortan como si tal cosa y fuera porque aquí nadie se puede salir del redil. Vamos a ver esa imagen porque es increíble. Plus un otro problema del basalonismo, que no sé si ha vingut, el señor Minguella, deia abans d'ahir a TV3 que com, la pregunta, com tornarem a aquest deute que se'n va als 3.000 milions. 1.200, més 1.500, més els interessos generats. Aquest deute, no, Masip, no em pots tallar. Explau, explau. Per tant, que vengan estos tíos a hablar, a dar lecciones de... Como se le llena la boca muchas veces al feriante, decir que son un ejemplo de claridad y que lo han hecho todo con claridad y a la vista de todo el mundo y que tal. Si te sales del redil ya sabes lo que hay, porque esto es una dictadura que han implantado estos tíos. Este hombre es un vividor, en el Barça ha encontrado su... Es que es el paradigma para Laporta, porque te da prestigio, aunque eso va a cambiar en breve. Ya está cambiando en Europa, ya todo el mundo sabe lo que hay. En cuanto, lo que digo yo siempre, en cuanto sales de Barcelona, todo el mundo te comenta o te dice y todo el mundo sabe de qué palo va esta gente, lo que se sospechaba ya hace mucho tiempo, hoy es una realidad. Pero para él es el paradigma, es el paraíso, porque le da repercusión, seguramente le permite hacer ciertos negocios y no te extrañe que acabe o pretenda llevarse una tajada de todo esto. Entonces, hay que seguir la línea que él marca. Y ahora se han sacado de la manga esto del madridismo sociológico. Como digo yo, fíjate tú, si tiene fuerza el madridismo sociológico, fijaros, si tienes razón, Laporta. Yo puse un tuit aquella misma tarde que salió él con este discurso, un tuit que podéis ver en mi perfil. No le pongo, fíjate si tiene fuerza esto, que esto, mira, el madridismo sociológico hizo que Radio Barcelona Cadena Ser destapase este escándalo. Radio Barcelona Cadena Ser. El madridismo sociológico hizo que Hacienda de Cataluña esté investigando esto. ¿Por qué? Porque el madridismo sociológico hizo que el FC Barcelona le pagase 20 años, no, 30, empecemos a hablar con claridad, 30, porque Laporta ya ha dicho que esto empezó en la época de Núñez. Entonces, el madridismo sociológico hizo que el Barça y sus diferentes presidentes directivas, desde la época de Núñez con su victimismo y todo eso que engloba la cosingrasia del catalán, le pagase al segundo de los árbitros y también el madridismo sociológico hizo que después se quisieran desgrabar las facturas. Y el madridismo sociológico también hizo que, oye, esto fuera admitido a trámite y un juzgado de Barcelona, también de Barcelona, lo esté investigando. Ha habido un proceso de instrucción que después veremos si va a juicio o no. Todo esto en la ciudad Condal, Cataluña, tal. Fíjate si tiene fuerza el madridismo sociológico. Juan Laporta, como dice mi amigo Alex, de canal Vikingo Blanco, dice estas cosas y hace estas cosas porque sabe que quien está al otro lado y recibe el mensaje es un mononeuronal, es un tío asfaltado que no le da para más. Si no, no lo haría. Si tuviera respeto por sus socios y afición, no haría esto. Porque sabe que al otro día entrarían a las oficinas del Barça, le meterían una patada en el culo a él y a toda su gente y la echarían a la calle. Es que es así. Ustedes se dan cuenta, de verdad, los barcelonistas, ¿no os dais cuenta que se están tratando como borregos? Bueno, pues esto es lo que hay. Pues esto es lo que hay. Pero esto, aquella misma tarde que él fue a Radio Cataluña y dijo el mensajito que lo repitió 25 veces, por eso te digo que está preparado y orquestado, es una campaña hecha por profesionales, poco después sale Jaume Robles, que como Barça TV ha cerrado, ahora tenemos Gol Barça TV. Gol Barça TV, que es la nueva televisión del Barça, pues sale con un vídeo que ya estaba preparadito, calentito. Ahí tenéis el vídeo. Esto es para que los madridistas o los que no sois del Barça dejéis que Roures, aparte de manipular las imágenes del Bar, como hemos visto últimamente en el vídeo de esta mañana, aparte os trate a todos, os trate de tratarnos a todos, a mí el primero, a todos, como borregos. ¡Seguid viendo Gol Televisión! ¡Seguid! ...con un nuevo término. Y ya un madridismo sociológico, ¿eh? Madridismo sociológico. Joan Laporta les ha puesto sobre la pista. ¿Pero a qué se refiere el presidente Cule? ¿Quiénes son esos que mueven los hilos? Personas, de otros organismos. Joan señala, lo hace a políticos. Presidentes del país con una influencia enorme en las élites nacionales. Gente habitual del palco del Bernabéu, como Rajoy. Como Aznar, gran amigo de Florent. O políticas de primer nivel, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Si aumentamos el nivel, alcanzamos la monarquía. Ahí, el rey Juan Carlos, el hombre que regatea todo tipo de polémicas y posibles delitos, se hace escapadas para ver a su Madrid. Y a Florentino. El madridismo sociológico también tiene influencia en los poderes económicos. El IBEX 35 es territorio donde lo blanco manda. Llegamos al Poder Judicial. ¿Han visto alguna demanda donde Florentino Pérez haya perdido? Todo en orden. Pero no hay un control real si no tienes a los poderes mediáticos también en tu mano. Hablamos de seres profundamente teñidos de blanco como Nacho Peña. Pero de Negreira llevamos hablando dos meses, 62 días en concreto, y lo que queda por hablar. Siro López y sus múltiples canales de comunicación madridista. ¿Quién cojones era el hijo de Negreira? Maroto y su periódico. A ver, escándalo y que apesa. Su soldado roncero. ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! O al que Piqué denominó la marioneta de Florentino, Eduardo Inda. El Barça compraba al estamento arbitral. Pero sin olvidar su poder en los estamentos deportivos. Yo que soy madridista, yo que soy madridista. O deportistas de primer nivel internacional que son imagen y escudo de ese madridismo sociológico al que defienden hasta el final. Rechazando todo lo que lleve los colores de otro equipo del Estado. Roures Gol TV Barça. O llamarlo como queráis. Ahí lo tenéis a partir de ahora. Hombre, coño, han perdido un altavoz allí y tal. Pues Roures al rescate. Y ya por último, para que esto, evidentemente, darle más cuerpo y que tenga más campaña mediática, pues ha hablado el Totem. El Goat, barcelonista, a mes a mes, como dicen ellos, Josep Guardiola y Sala. Normal. Claro que le hace una pregunta a un periodista, allí en el City, que mete toda esa... Bueno, a ver, la pregunta es normal, que se la haga, porque repito, en Europa es un escándalo brutal. Brutal. Ayer hablaba con un amigo, Jesús de Valladolid, al que hablo mucho con él, y me decía, oye, estoy con unos franceses que estamos por aquí dando una vuelta y tal, y se echan las manos a la cabeza, me hacen preguntas, hace más que preguntarme por el escándalo de Negreira. Yo que hablo con gente fuera, Alemania, tal... Oye, ¿eso de Negreira qué? ¿Cuándo...? No, la pregunta generalmente es, ¿qué pasa con la justicia española? ¿Cuándo les van a...? ¿Por qué no los condenan? Claro, yo tengo que explicarle que esto lleva un proceso de instrucción, que se ha admitido por un juzgado, que veremos si lo es o no. Y cuando le dices, veremos si es o no, ¿cómo? ¿Cómo que veremos si es o no? Si hay unas facturas que dicen que le han pagado al vicepresidente de los árbitros. Ya, ya, pero es que España es así. Como me dijo uno con el país tan bonito que tenéis y que está, por cierto, deseando jubilarse para venirse a vivir aquí, dice, es triste que las instituciones muchas veces no estén a la altura. Digo, muchas veces, eso es la norma general. Pues entonces, la pregunta es normal que se la hagan, porque si no es para pensar que hasta estaba inducida. Pero, claro, sale el tío y la pobre es Inocent. Y lo que es un escándalo es cómo jugábamos nosotros al fútbol. Ya, ya, si eso está muy bien, si aquí el equipo juega muy bien al fútbol. El problema es que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí el equipo que juega muy bien al fútbol nadie lo va a discutir. Pero lo que tampoco nadie puede discutir, porque si no empezamos a sacar aquí los vídeos de Obrevo, Aiteking y en la Liga, no te quiero contar. Cada vez que le hacía falta una ayudita o un ayudón, ¡pam! Porque hay equipos que han jugado muy bien al fútbol, como por ejemplo puede ser el Real Madrid a Quinta del Buitre, y se quedó a las puertas de ganar una Copa Europa. Y no fue porque no le dejaran. No, no, es porque no le dejaran. Es porque, oye, pues no fue capaz. Aquel partido del PSV se juntaron todos los astros, se alinearon. No hubo manera de ganar aquel partido, por más bien que jugamos y le dimos una tunda al PSV, pero no la metimos y ya está. Eso, en la época de este señor Guardiola, y en la época del Villarato, del Negreirato y de la madre que me parió, no lo sois capaces de meter. No te preocupes, coño, que te pito un penalti. Y eso, trasládalo a Stanford Bridge, que hacen cuatro o cinco penaltis, de los cuales tres son indiscutibles y no se los pita Obrevo. Lo de Aiteking ya no te quiero contar. La que le lió aquí al PSG. Que se jodan también los del PSG, hombre. Pero, ¿fue o no fue? Fue realidad. Pues ya está. Esa es la diferencia. Porque si el Barcelona no gana aquel partido en Stanford Bridge, que no tiene por qué ganarlo porque le roban el partido al Chelsea, y en el último minuto marca aquel golin y ya está, no hay sestete. No hay ya Copa de Europa y no hay nada. Pues a lo mejor ganaríais la Liga y la Copa del Rey. ¿Os dais cuenta? Esa es la diferencia. Pues ahí lo tenéis al tío. Esa es la pregunta que te daré mi opinión. Y después de ahora, presidente Laporte y los presidentes son inocentes, todas las personas que dicen sobre Barcelona. Barcelona es inocente. Espera y senta. Y después de ver... Estas tan joven, no ves en este equipo, cómo bien jugó el fútbol, mi amigo. Fue un escándalo la manera que jugamos. Pero tú eres tan joven. Pues nada, el que quiera seguir viviendo en la falacia, la mentira... Y la mezquindad. Joan Laporta y el Fútbol Club Barcelona son vuestro hombre y vuestra plataforma para hacerlo. Mientras salto los demás, seguiremos por el camino recto y esperaremos que esto concluya más temprano que tarde. Y con una condena para toda esta gentuza. Y sobre todo, para el CTA. Un abrazo. Llevar buena tarde.